La delincuencia moca no da tregua, grupos de pistoleros siembran el terror en calles asesinando a personas inocentes. La muerte a tiros de la joven Betty Molina Sánchez de 29 años y madre de cuatro hijos es el caso más reciente. Betty fue asesinada de dos disparos en medio de un tiroteo entre bandas los rivales que se disputan el control del negocio de las drogas en la variada. Los elementos que provocaron la palacera en la noche de ayer presionaron porque le están robando el espacio de la venta de drogas en el barrio viejo Puerto Rico. Esto es caótico, da pena, estamos viviendo una sociedad alarmante. La delincuencia cada día a mano está arropando nuestra comunidad. La madre de la mujer asesinada en medio de llantos y dolor apela al ministro de interior y policía Carlos Amarante Varev para que intervenga a Moca, ciudad que se ha convertido en un campo de tiros. ¡Ay, yo quiero justicia! ¡Ay, quita el punto de la José! ¡Quita ese punto de la José que está haciendo daño al pueblo de Moca! ¡Varev, te llame un llamado! ¡Ay, Varev mía! ¡Ay, Betty, que dolor es tan grande! ¡Tengo ya mi corazón, Betty! Ante la situación de inseguridad, los mocanos se sienten atrapados por el terror. ¡Mucha delincuencia, drogas, tobacos, a la comunidad! Con relación a la muerte de Betty, la policía persigue a dos sujetos identificados con los nombres de Engelbert Radamés Díaz Velázquez y un tal Cristian. En Moca, Rafael Martínez, AN7. ¡Vamos! ¡Vamos!